¿Qué pasó ayer con la represión? ¿Por qué reprimieron? Antes de ir, perdón. En San Blas de los Sauces, me está diciendo usted. No, en San Blas de los Sauces hay un inconveniente con el tema del agua potable, que felizmente a última hora de la noche hubo un acuerdo entre los manifestantes, entre la Asamblea, que defiende el tema, entre el ministro del Agua, el ministro del Medio Ambiente, el ministro de la Producción, también un poco para... ¿Y qué es la manera como se debe conducir una provincia? Sentarse las mezclas, las partes que están en conflicto, y con los papeles sobre la mesa mostrar que hay también cuestiones de la naturaleza. No llueve, Liliana. Sí, lo sé. No llueve en la Rioja y ha bajado sensiblemente el caudal de agua, y muchas veces cuando se mete la política, la política por ahí partidaria, mete la cola, por ahí se utilizan estos fenómenos para maldisponer o predisponer mal de una manera a la gente y echarle la culpa al gobierno. En este caso se han puesto los papeles sobre la mesa, se han puesto todos los informes que tienen que ver y no afectan, que no es patrimonio de una empresa que está consumiendo agua y está dejando sin agua al pueblo. No, al contrario, me parece que todos tienen sus razones, entonces con sus razones se ha puesto a trabajar y se hará lo que se tiene que hacer para poder esperar también una cuestión, un fenómeno de la naturaleza. Creo que no son fenómenos, ahí voy a disentir con usted Herrera, no son fenómenos cíclicos y naturales. Hay una catástrofe ambiental que los dirigentes y los políticos y las políticas tendrían que estudiar profundamente y darle la importancia que tienen porque ese sí es un tema de vida o muerte y si nosotros le decimos, bueno, el cambio climático es cíclico, estamos bajándole el precio. Es decir, así como le digo, bravo con lo del litio, o le pregunto, ¿qué le parece lo de la ley Omnibus? ¿Se la van a aprobar? ¿Van a decir que sí o que no? Porque esto es lo que nos importa. ¿Lo van a dejar pasar? ¿O van a negociar? Así, lo mismo le digo de lo otro. Sí, sí, coincido también, es verdad. Falta un encuadre de gente que sepa de ambiente. Es decir, hay una negación en el mundo y en los sistemas concentrados y en las corporaciones. ¿Qué se le hace caso a los estudios que presentan las empresas? A las declaraciones juradas. Che, dicen que no contaminan. Ah, mira vos. Y ya está. No le preguntamos más nada. Entonces ahí me parece que todos nos tenemos que poner a estudiar mucho más.